Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rivera y Nuestro México, el futuro, quiero que sea un país en el cual el gobierno apoye a la población con menos, digamos, dinero, que es los más pobres y sobre todo que apoya la educación, que apoya en el aspecto de que tenga más trabajo el país, que sea más impune y sobre todo que sepan bien los que nos representan, que tienen que hacer un buen trabajo para que esté libre de malos hechos. Y que se entienda que este país tiene mucho para que dar. Gracias.